La novia de este hombre era su encendedor y cada vez que se besaban, él fumaba. Ese día, el hombre decidió dejar de fumar, así que rompió con el encendedor, pero cuando tiró el cigarrillo, su novia comenzó a llorar. Ella le preguntó si ya no era atractiva para él o si lo estaba engañando, pero el hombre intentó calmarla diciéndole que era por su salud. Entonces, al querer separarla de él, la arrojó a la basura, lo que la enojó y ella tiró el cigarrillo, provocando un incendio. El hombre logró apagar el fuego, pero el encendedor prendió unos troncos, haciendo que el hombre intentara apagarlos con su pierna. Sin lograrlo, corrió hacia el extintor e intentó abrirlo, pero tenía muchas llaves. Al conseguirlo, vio que su novia estaba sobre una bomba de combustible. El hombre suplicó que no lo hiciera, pero ella hizo caso omiso y todo explotó. Luego.